MÚSICA Estamos conscientes de que debido al hecho de que el partido de la liberación dominicana no ha tenido un ejercicio previo de mandato presidencial, hay determinados sectores de la vida nacional que se manifiestan inquietos y se cuestionan en relación a los propósitos y a la naturaleza del gobierno que hoy se inicia. Señores miembros de la Asamblea Nacional, si lo tenéis a bien, permitidme despejar esas dudas y explicar el alcance de nuestros objetivos. En primer lugar, el gobierno que hoy se inicia se propone desarrollar una profunda reforma y modernización del Estado. Para eso, ha decidido conformar una comisión presidencial pro-reforma del Estado, la cual será presidida directamente por quien nos dirige la palabra, con la finalidad de darle seguimiento permanente. El objetivo central de la reforma y modernización del Estado dominicano es el de contribuir a eliminar la corrupción de la administración pública. Hacer más eficiente y de mejor calidad el servicio público que se le provee a la Nación, debido a que el problema de la corrupción es un mal estructural del sistema político dominicano y no una conducta exclusiva de una determinada fuerza política, hay quienes estiman que una lucha de esa naturaleza tiene carácter quijotesco. Se equivocan. La corrupción sí puede ser enfrentada, sobre todo en esta etapa del desarrollo de nuestros pueblos, en que se ha tomado mayor conciencia de la relación directamente proporcional que existe entre los niveles de pobreza de las grandes mayorías y el enriquecimiento desorbitado de unos pocos. Muy buenos días, comenzamos la jornada de esta mañana aquí en La Cosa Como Es con el expresidente Leónel Fernández, su discurso de toma de posesión en el año 1996. En ese momento, el doctor Leónel Fernández era, digamos que el símbolo de esperanza dentro del Partido de la Liberación Dominicana, escogido un acuerdo con el Partido Reformista Social Cristiano, cerrando el paso al doctor José Francisco Peña Gómez. En ese momento, vieron ustedes el discurso donde decía, por ejemplo, que la corrupción ya sería, digamos que la meta a seguir, que confrontaría con el tema de la corrupción, una frase que pronunció varias veces en ese discurso. Después de terminar su mandato, muchos quedaron, digamos que de alguna manera insatisfechos. Mucha gente que estaba dentro del poder o un círculo muy cercano al expresidente Leónel Fernández se hizo rico desde el Estado y muchos de los que hoy les adversan cambiaron de situación y estatus. Es una cosa que está clara. Pero bueno, quisimos recordarlo, las intenciones con las que comenzaba en el 96, porque son horas claves. Él es el personaje del día, obviamente, en todos los medios de comunicación se especula si el doctor Leónel Fernández hablará al país. Hay quienes incluso se han atrevido a asegurar que esta noche hablaría al país, el doctor Leónel Fernández, para decir su futuro político. No obstante, su equipo de comunicación acaba de decir que no hay hora, ni fecha, ni día para que lo haga, pero obviamente deja sentado que sí lo hará. En su cuenta de Twitter, la periodista Agneo Valdés, quien es una cercana colaboradora del equipo de comunicación del doctor Leónel Fernández, dice, a mí, amigos, reiteramos que no existe fecha ni hora confirmada para una posible locución del expresidente Leónel Fernández. Tal intervención se informará oportunamente por los canales oficiales autorizados. Será en el transcurso de los próximos días, recordamos que había dicho el doctor Leónel Fernández que se iba a referir a la situación política. Él habló del proceso de primaria interna de su partido, ha quedado insatisfecho, tiene unos reclamos pendientes, hay un proceso de auditoría forense anunciado por la Junta Central Electoral, pero hay un aspecto político y algunos apuestan a si se va o no se va o cómo será su participación dentro del PLD. Para algunos no hay espacio, no hay aire para tanta gente. El aire entre Leónel Fernández y el presidente de la República, Danilo Medina, se vuelve poco cuando está en un salón. De hecho, así lo refería Felucho Jiménez esta misma semana, miembro del Comité Político del PLD. Quiero agradecer a la gente que está en Tele Radio América, 45 o 12, dependiendo de su señal de cable, a los que están en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Pueden entrar directamente y se suscriben en el extremo superior derecho, recuadro rojo, se suscriben y le dan a la campanita y así les avisa cuando este programa está en el aire. Un poquito de la historia de este país, solo un poquito, queda cada día, hecha con todo el aprecio del mundo y, por supuesto, aquí no se negocian ni lo que se dice, ni lo que se silencia, todo. Ustedes pueden estar seguros que es porque lo creemos y, sobre todo, uno procura buscar la verdad en la medida de lo posible. Con esta introducción del doctor López Fernández, hoy hablamos de un programa que va a echar un poco hacia atrás la mirada, en un momento en que este país quizás necesita contexto, recordar cómo han ocurrido las cosas, incluyendo este tipo de pugilato dentro de dirigentes políticos de un partido que tiene incidencia en la vida de la nación porque este partido casi, casi que hay mucha gente que le confunde con el Estado, o sea, el partido es un partido de poder, es un partido que dirige una buena parte de las instituciones públicas de este país, por no decir todas, y cualquier cosa que ocurra en él tiene de alguna manera relevancia para los días y para el hacer del Estado. Voy a ir a una pausa y cuando regrese seguimos hablando de esto en esta mañana, casi terminando la semana, casi como comenzamos, con la misma incertidumbre, igual las certezas y las incertidumbres que hay en República Dominicana y su entorno político de alguna manera siguen siendo las mismas.